... todos y todas a esta ferretería con pares quien junto a ferretería Hermanos Domínguez celebra hoy su gran rifa como tira del año 2012 para todos sus clientes así que bienvenidos a estas dos empresas que hoy premian a sus clientes esta tarde habrá una rifa importante donde el primer premio se va a llevar una lavadora el segundo premio un tirazo y el tercer premio un microondas además de muchos premios más ya para dejar formalmente iniciado este gran acto vamos a poner este evento en mano del señor y para eso vamos a llamar para la oración a Santiago Álvarez el grupo de empresas que componen ferretería Hermanos Domínguez ferretería compadre pero también todo el grupo de empresas que componen este consorcio queremos agradecer a todo el pueblo de Villagonzález la zona norte a todo el país a nuestros clientes nacionales e internacionales y a todos todos ustedes presentes por darnos este apoyo gracias ahí está Martin moviendo la tienda aquí viene el primer número en blanco está en blanco bueno otro número el primer ganador Juan Bautista Jiménez Mora de la calle Formín se lleva dos brazas de pintura aquí está el ganador Jiménez Lidia aquí está el ganador aquí está el ganador Jolanda Minerva Santana de Palmar Abajo Jolanda Guerrero Isuero Manuelito Manuelito González Gregorio Suero un piloto tercer premio un microondas un microondas una derrota para el próximo ganador aquí está el ganador de una greca José Guzmán el barrio Alba Rosa José Guzmán se lleva una greca y su señora esposa Pequi Infante Peggy Jim al administrador de esta temporada Félix Infante a sus contadores Piro Guzmán y María Infante así como también al encargo de mercador y venta José Miguel Infante así como agradecimiento a todo el personal de estas empresas Ferretería Comparo y Ferretería Hermanos Domínguez y podrán seguir ganando Martín y Ferretería Hermanos Domínguez un microondas vamos a ver moviendo los boletos para sacar el ganador de un microondas y corresponde a Ramón Rodríguez Palmar abajo número de teléfonos 809 250 19 30 en Ferretería Comparo y Hermanos Domínguez para la Ripa de Mamá Suba de Martín ¡Gracias! Aquí está El hombre con el mano limpia Sacando el boleto ganador Ahí está el boleto Ahí viene el boleto Aquí está Henry, Henry Álvarez Del Fermín Henry Álvarez De la calle Fermín